Hola de nuevo amigos, soy Dani Nichols de Nichols TV Joyería y Relojería y hoy os traigo una nueva edición, bueno, dos, una y dos ediciones limitadas del Seiko Presage Sharp Edge Kabuki Edition, limitada en este caso el SPB329J1 limitado a 2000 piezas, ahora hablaremos de él, y este que tenemos aquí, tres agujas con día del mes, edición limitada, también a 2000 piezas y estamos hablando del SPB331J1, que color, que color tan exquisito, tan especial, tan diferente, desde luego que no es para todo el mundo, tiene ese toque como color del whisky, del champán, ahí con esa zona dorada de alrededor, en una caja negra, cristal de zafiro por delante, por detrás, unos relojes que rondan los 1200 euros, en el caso del otro, este que tenemos, unos tamaños muy muy buenos que vienen en piel, con cierre de mariposa, también para que no se nos caiga, cierre de seguridad, con un movimiento que vemos la tira ahí, que ese icono se empieza a acostumbrar a enseñarnos los movimientos, este movimiento que veis ahí, que viene también, lo que es muy muy decorado, como si fuera un reloj suizo, y con esas agujas tan exquisitas, en el caso de este, vemos que además lleva algunos módulos, como es ese de ahí, que es el Power Reserve, más de 40 horas de reserva de marcha, vais a ver cómo sube esa, bueno, baja, en este caso, esa aguja de la izquierda, vamos por 20 y vamos a llegar a más de 40 horas de reserva de marcha, en un reloj que tiene el día del mes, aquí abajo, en una esfera, el día de la semana, este es Monday, y sería el día 31, un reloj también que es automático y que podemos ver por la parte de atrás, muy bien decorado y diseñado por, estamos hablando de un reloj de 1.200 euros de venta al público, pero que merece la pena, no solo por lo exquisito de su diseño, el color, esa esfera sharp, de todos los relojes sharp, que está ahí, muy muy bien acabada con ese patrón, en este se ve muy 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 bien, relojes, ediciones limitadas, pero muy, pero que muy interesantes, esta edición Kabuki, venir a nuestra tienda de Goya 55, para poder disfrutar de estos relojes, también podéis entrar en nuestra página web, www.nickels.es, para verlos, y si tenéis cualquier duda, nos la dejáis ahí, o aquí abajo, en los comentarios, sin mucho más que decir, amigos, hasta el próximo vídeo, y larga vida de relojería, y entre uno y el otro, yo me quedaba con este, tiene una esfera, uff, abrumadora, me encanta. ¡Suscríbete al canal!